Prensa Argentina quedó decepcionada con la goleada de Brasil ante Perú por las eliminatorias. Más allá de lo que significaba enfrentar a un rival de la talla de Brasil, y en su casa, había una atmósfera distinta alrededor de la selección peruana. Se entendía tras el triunfo que habíamos rescatado frente a Uruguay en Lima con gol de Miguel Araujo y por el carácter que mostramos a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, la realidad es que en Brasilia la pasamos mal, incluso desde el calentamiento. Alex Valera se lesionó y fue reemplazado por Brian Reina. El equipo de Jorge Fosati a pesar de los intentos por ser un cerrojo de garantía no se encontró en materia ofensiva y sufrimos. Con doblete de Rafinha, ambos tantos desde los 12 pasos y los tantos de Andreas Pereira y Luis Enrique fuimos goleado en el Manega Rincha. Por ahora seguimos con 6 unidades y penúltimos. Nuestro próximo reto, Chile en el Estadio Nacional de Lima. En una de las pocas que tuvimos en el partido, Edison Flores apareció mano a mano con Ederson y la mandó al fondo de las redes brasileñas. El tanto fue anulado por posición adelantada de Lorejas. A los 22 respondió el equipo de Dorival Junior. Rafinha se metió al área del equipo de todos y su zurdazo chocó en el palo. Y tanta fue la insistencia del cuadro local que a los 31 hubo un punto de quiebre en el partido. El árbitro Esteban Ostojic se fue al bar para determinar si hubo mano de Carlos Zambrano tras una dividida con Igor Jesús. Al final cobró penal y Rafinha se encargó de abrir el marcador. Con un doblete de Rafinha, 38 y 54, ambos vía penal, y otros dos goles de Andreas Pereira, 71, y Luis Enrique, 74, los dirigidos por el técnico Dorival Junior sumaron su segunda victoria consecutiva, alcanzaron los 16 puntos y se mantienen en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. El equipo del DT Jorge Fosati sumó su sexta derrota en el proceso clasificatorio y se quedó con 6 puntos en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. La blanquirroja se distanció a 6 unidades de la plaza de repechaje mundialista. El portero Pedro Gallese y Brian Reina quedaron suspendidos para el siguiente duelo por acumulación de tarjetas amarillas. Las eliminatorias se reanudarán en noviembre próximo con las fechas 11 y 12. Perú enfrentará a Chile en Lima y Argentina en Buenos Aires. Brasil se medirá con Venezuela en Maturín y como local ante Uruguay. El marcador y va a pegar Rafinha, da la orden en el negocio de Hitch, para Rafinha, 3, 2, 1, Rafinha... ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! Rafinha, magistral de ejecución del número 11 que lanzó hacia la derecha de Pedro Gallese que viajó hacia el otro costado para poner la apertura del marcador para dar tranquilidad en Brasilia, el número 11 que le pegó bárbaro dice que Brasil empieza a derrotar 1-0 a Perú, 38, primer tiempo vale cuando parecía que Brasil no encontraba los caminos para poder romper con el 0 aparece esta mano de Zambrano dentro del área, aparece el VAR la sanción del penal en favor del seleccionado brasileño Rafinha lo cambia por gol, lo engaña a Galese, en vez de rematar cruzado abre el pie para poner la pelota en el palo derecho del arquero peruano el golero va hacia la izquierda, gana Brasil en 38 minutos de juego, 1-0 ante Perú y con sabiduría el disparo de Rafinha con mucha tranquilidad como si fuera practicando un entrenamiento que terminó ejecutando el número 11 que pone el 1-0, ya tenemos pasando la reacción hacia los bancos para porque aparece y listo que ha sido el centro de Peria a las manos de Eder Sear, que controla sin ningún tipo de inconvenientes ¿Cómo lo vio Dorival Junior ahora? A ver, me quedo con un gesto más allá de Dorival Junior, de Marquinhos a la hora del festejo, esta fue la seña de Marquinhos Pensemos, pensemos, sabe Brasil que no le sobra nada en este momento y de que no pueden perder puntos de local Bueno, 39 del primer tiempo y Fossati con resignación Sí, sí, la resignación de Fossati, más allá de la queja en el banco de los suplentes por la sanción del penal, el técnico peruano que está totalmente disconforme ahora por ir en desventaja Bueno, no cambia, la cuestión de Marquinhos tiene que salir pero buscarlo porque esta garrota lo complica hace que quede bien lejos 6 puntos para Perú 6 puntos para Perú, Bolivia que está perdiendo tiene 12, es el último equipo que es llenado, boliviano Gol de Almada, gol de Lautaro, gol de Julián Hat-trick de Leo Messi para la goleada del seleccionador argentino 6-0 a Bolivia Bueno, acomoda la pelota Rafinha y la Astrodillo Barcelona que ya ha convertido en el primer tiempo que fue el autor del 1-0 y ahora quiere empezar a litiar el juego quiere darle tranquilidad a las 70.000 alba que están en el Maniga Rincha quiere convertir por duplicado Pedro Galliz en Rezonga está molestado, no puede reticular demasiado no puede reticular porque si no lo van a echar 8 minutos del segundo tiempo, Luis por Sexta Deportiva hacemos el punto digital le va a pegar Rafinha, tres pasos de carrera como lo ha hecho en el primer tiempo quiere aprovecharse de su zurda prodigiosa para marcar el segundo no quiere permitirlo Pedro Galliz Luis de Sexta Deportiva quiere empezar a litiar el pleito quiere volver a hacer le va a pegar Rafinha tres pasos de carrera da la orden a Toji le va a pegar Rafinha ¡Gol! 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 ¡De Brasil! Rafinha disparo cruzado en esta sí voló bien Galliz hacia su palo izquierdo pero era tanta la potencia la fortaleza del disparo imposible de sacar imposible de tapar se viene abajo el manega rincha ahí tranquilidad alegría en out en fin para el conjunto de rival junior y gana 2-0 gracias Rafinha vale cambio de ejecución Rafinha va al centro para el centro para el que aparezca y va a ¡Gol! ¡Andreas! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Andreas! ¡Golazo de Brasil! ¡De la canarina del scratch! con una tijera tremenda el balabar de Andreas después de un centro el futbolista que tiene la cabellera platinada recientemente ingresada en la primera que tocó la mandó a guardar con una tijera imposible de tener para Pedro Gallese tijera de pica al piso para poner el tercero definitivamente sentenciaron el pleito merecía que ingrese este revolcó Gallese pero no llegó ahora sí gana Gusto y golea la canarina de rival junior Brasil 3 tijera de Andreas pero un 0 vale la jugada la inicia el mejor futbolista del partido van 28 el segundo tiempo y lo preocupante es que no no se ve un futuro para Perú no se ve una camada de jugadores que vaya emergiendo desde abajo sino que son siempre los mismos citados en este caso por Fosano por eso te decía en la previa que la frase de Luis Suárez repiquetearon en Uruguay y Perú se aprovechó pero no pude sacar el chapa en esta aparece el cuarto de Brasil gol gol de Brasil gol del scratch gol de la canarina si mal lo vi Luis Enrique con la casaca número 21 pidió la sedación por su zurda por su tranco capitalizó aprovechó una contra tras una recuperación cuando no de Guimarães extensivo el pase para que defina Luis Enrique parecido al tanto que hizo en Santiago acariciándolo sobre el poste por el cuarto se puede venir muchos más hizo una fiesta con patucadas con bombos con mucho color en Brasil Brasil 4 Luis Enrique en un cero estático quedó Galés ante el remate de Luis Enrique doble enganche hacia el centro con un segundo control cortito para después colocar la pelota lo más lejos posible del arquero peruano y hoy termina dándole la posibilidad a Brasil de convertir el quinto candidatos un montón para tirar este tiro libre ya 46 segundo tiempo estamos en vivo la pantalla de Taze Sports habiendo pasado las 11 y media de la noche ya se viene Dani Retamoso con toda la banda la noche de Taze Sports después de los 6 goles del equipo argentino campeón del mundo después del festival de Messi y compañía atento Galés 4 en la barrera 5 será tiro libre se acaba está Andreas para darle que ya demostró clarito ni bien entró que tiene una gran pegada único candidato si pasa la barrera Galés tendrá complicaciones irá Andreas se viene el final chance para el quinto de tiro libre y va Andreas atento la tenía controlada Galés salida para el conjunto peruano muy al medio terminó saliendo posiblemente quiso buscar el palo del arquero ahora sí Lombardi este partido ya es historia Esteban Osto Gichel árbitro uruguayo señala el final Zambrano para no ser menos termina protestando Brasil continúa ganando hoy goleó se impuso ante Perú 4 a 0 dos victorias seguidas para Brasil que la necesitaba los dos partidos le costaron hoy de menor a mayor le costó hacer el primero los dos primeros fueron de penal eso le dio tranquilidad abrió el partido y le permitió lucirse en el segundo tiempo pero el primer tiempo los primeros 45 minutos fueron otra cosa sigue habiendo cambios sigue habiendo renovación en el plantel de Brasil pero se acomoda se va acomodando de a poco en la tabla de estas eliminatorias dos de Rafinha Andreas Pereira con un golazo y Luis Enrique el cuarto para un equipo brasileño que jugó prácticamente solo en Brasilia la victoria del conjunto de Dorival que se mantiene en los primeros cuatro puestos de la tabla ya no se corta arriba ya no es líder ya no es escolta ahí está Argentina ahí está Colombia así finalizamos con un vídeo más de Gol Viral comparte suscríbete y comenta en la parte de abajo nos vemos muy pronto